Mi mala vista y el alcohol No me permiten verte nada Cuando tu mano me agarró Noté que mi alma despertaba Sé que te gusta el rock and roll Que siempre vuelas con tus alas Siempre que cantas tu canción Me duermo y llega la mañana Nada, entonces uno solo en casa Nada, es lo que cojones pasa Nada, es que ya no pasa nada Eso es lo que coño pasa Sigo esperando a mañana Y sigue sin pasarme nada Eso es lo que coño pasa Que ya no me pasa nada Sigo esperando al mañana Y sigue sin pasarme nada Tu pelo es un camaleón Que cambia cuando estás cansada De ver la vida de un color Vas a saber la dibujada Y mientras tanto en el reloj El tiempo corre y nos separa Nuestro momento se marchó Y ahora ya no nos queda nada Y ahora ya no nos queda nada Y ahora ya no nos queda nada Eso es lo que coño pasa Sigo esperando al mañana Y sigue sin pasarme nada Eso es lo que coño pasa Que ya no me pasa nada Sigo esperando al mañana Y sigue sin pasarme nada Nada Me consumo solo en casa Y ahora ya no nos queda nada Nada, es que ya no pasa nada Nada, es que ya no pasa nada Y eso es lo que coño pasa Sigo esperando al mañana Y sigue sin pasarme nada Eso es lo que coño pasa Que ya no me pasa nada Y sigo esperando al mañana Y sigue sin pasarme nada Y sigue sin pasarme nada